¡Hey! Buenas a todos, hoy vengo a contaros algo, os voy a contaros mi pequeño gran secreto, es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer, pero bueno, nunca lo he acabado haciendo, así que bueno, creo que os debo una explicación. ¡Hey! Buenas a todos, estoy PoliRash comentando y... ¡Me cao un toro cagable, tío! ¡Me cao un toro cagable! ¡Mágina, Mágina! ¡Clap, clap!